Quisiera Conocerte, saber cómo es tu aroma, qué piensas, qué sientes cada día y cada hora, déjame Reconocerte, mirarte, tocarte, escucharte cantar, no sólo leerte. Quisiera conocerte, saber cómo eres, tus valores, tus ideales, los sueños que tú tienes. Déjame conocerte, hablarte y escucharte, saber cómo es tu voz, no sólo leerte. Quisiera conocerte más de lo que te he leído, saber cómo es tu risa, tu mundo, tus amigos. Déjame conocerte y que tú me conozcas, aunque he desnudado mi alma en todo lo que escribo. Quisiera conocerte, tomarte de la mano, conocer los sentimientos de un ser extraordinario. Déjame conocerte, no sólo pensarte, pues con tus escritos has logrado cautivarme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!